Gira levemente a la derecha para acceder a la rampa Interstate 680 South. Continúa durante 5 millas. La Biblia Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. No, no, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con estima la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, oh no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con estima la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en ti Gracias.